¡Hola a todos! Amigos, vamos a elaborar esta flor con la cual elaboraremos otras decoraciones. Está hecha en papel crepe. Espero que a ustedes les guste esta sencilla idea y se animen a ponerlo en práctica. Ahora vamos con el paso a paso del video. Los materiales que vamos a utilizar para elaborar esta decoración son papel crepe en dos colores, silicona caliente o hilo, papel de plata y tijeras para recortar. Bueno, voy a elaborar una bolita con un trozo de papel de plata. El tamaño de la bola es el que ustedes deseen. Que me quede bien apretada, bien formada. Intentamos pues que nos quede lo más redonda posible. Ahora tomo el papel crepe y voy a cortar un trozo. Pueden ser 3 o 4 centímetros de ancho con el cual vamos a forrar la bolita que acabamos de hacer. Necesitamos varias tiras porque vamos a hacer una flor grande. Entonces necesitaremos bastantes pétalos. Y una vez pues que ya tengo las tiritas recortadas, entonces voy a venir y voy a cortar un trozo. Más o menos 7 u 8 centímetros que será este. Y voy a cruzar. Voy a traer esta punta acá. Entonces voy a hacer esto. Vamos a hacer así. Lo vamos a girar. Con la ayuda de los dedos vamos haciendo la forma del pétalo. Hacemos esto. Luego voy a poner la bolita aquí dentro. Con esto elaboraremos el pétalo de lo que será la flor. Tengo cuidado que me quede bien ubicado, que no se vea el papel de plata. Y luego giro. Me quedará así. Ahora vamos a atar con el hilo. Luego vamos a apuntar las tiras y vamos a recortar. Vamos a cortar más o menos 5 centímetros. ¿Qué será con lo que vamos a elaborar los pétalos? Necesitamos varios porque vamos a elaborar una flor grande. Entonces aquí pues serán más. Acuérdense que el tamaño de la flor pues nos lo va a dar la cantidad de pétalos que pongamos. Ahora vamos a elaborar el pétalo. Doblamos el trocito que hemos recortado y vamos a recortar. Hacemos esto. Aquí en la parte final vamos a redondear y me quedará así. Este será el pétalo. Es muy fácil de elaborar. Doblamos el trocito que hemos cortado. Vengo aquí a esta parte y voy recortando. Aquí en esta parte final vamos a redondear para elaborar el pétalo. Tendré algo así. Luego que ya he elaborado el pétalo voy a venir y voy a estirar. Me quedará esto. Con este pétalo voy a hacer lo mismo. Yo voy a continuar elaborando todos los pétalos. Bueno, aquí tengo ya todos los pétalos elaborados. Voy a venir y voy a empezar a pegarlos a este pétalo. Y voy a pegar el primer pétalo que será este. Vamos a atar con el hilo y luego vamos a ubicar el segundo. Lo vamos a poner enfrente del que acabo de poner. Y el procedimiento pues será el mismo. Vamos atando con el hilo. Si lo quiero hacer con silicona también lo puedo hacer. Ahora vamos a pegar otro pétalo aquí enfrente del que acabo de poner. Y continuamos haciendo el mismo procedimiento. Atamos con el hilo. Y aquí lo mismo. Me va quedando así. Luego voy a tomar otro pétalo. Lo ponemos aquí en esta parte. Y atamos con este hilo. Y así sucesivamente hasta poner todos estos pétalos aquí. Vamos a ir pegando pétalos. Les recuerdo que el tamaño de la flor va a ser de acuerdo a los pétalos que nosotros le pongamos. O sea, a más pétalos pues más grande será la flor. Menos pétalos pues será una flor más pequeña. Y me va quedando así. Este es el resultado de la flor. Bueno, yo voy a continuar pegando todos estos pétalos a esta flor. Aquí ya he pegado todos los pétalos a la flor. Así me queda. Ustedes elaboran el tamaño que ustedes deseen. Ahora vamos a elaborar la parte verde. Para elaborar la parte verde vamos a cortar un trozo. Y vamos a cortar en zig zag. Vamos a hacer esto. Y tendré algo así. Esto será lo que me queda. Ahora vamos a estirar aquí un poco. Y luego estas hojitas pues las vamos a retorcer un poco. Y ya podemos venir a pegar a la flor. Aquí lo voy a pegar con la silicona. Voy a poner silicona aquí en esta parte. Y voy a ir pegando. Presionamos para que pegue. Y aquí pues recortamos esta parte sobrante. Y me quedará así. Este será el resultado de la flor. Bueno amigos. Este es el resultado final de la elaboración de esta flor. Como ven es muy fácil de elaborar y queda muy bonita para otra decoración. Yo las voy a utilizar en una decoración posterior donde les voy a subir otro video. Espero que a ustedes les haya gustado esta sencilla idea. Que se animen a llevarla a la práctica. Que le den me gusta a mis videos. Lo compartan en sus redes sociales. Y se suscriban a mi canal. Hasta pronto. Adiós.